qué pasa chavales bienvenidos a una nueva edición de delantera rib estamos en el primer lunes del mes de marzo estamos con paquito rico que envió ayer una nueva muestra del fútbol total del real madrid especialmente en la primera parte tenemos por ahí también a ramón alvarez de moni tenemos ahí a mosalá pepe brasín con nuevo corte de pelo en un lunes con el flequillo te estás viendo en la cámara la cámara va al revés correcto reto correcto me sienta muy mal madrugar macho me sienta mal no sólo madrugar a ver esto tiene que saberlo la gente tú llegas a estas horas desmontado ya llegas a estas horas hablando con soprano con el otro con tal no sé qué papá papá cuando te quieres poner aquí viven esas mil por hora sí sí a ver los lunes que los llamó súper lunes ahora no hay tanta diferencia porque en realidad como estoy también liado de tweets tampoco hay tanta tanta diferencia pero yo tengo súper lunes y súper jueves ahora los lunes es 7 50 de la mañana me levanto escribo la columna para la contra y juan matrueba y compañía me voy directo en un uber al testarazo que ahora está manquer que lo hemos fichado y tal grabamos el testarazo encima por por gonzalo campos por favor ponérselo en los comentarios que empiece de una puñetera vez a la hora el programa empezamos 10 minutos tarde que para mí son un killer esos 10 minutos llego enciendo la mesa de mezclas grabo el podcast de la membresía con soprano y aquí con vosotros eso es el súper lunes esencialmente mira yo por no aburriros porque además en este canal qué coño le importa a la gente mi vida no pero yo también tengo súper lunes como bien dices tú desde que estoy en lo de las por las tardes estoy bastante jaleo de lunes a jueves viernes más relajado pero porque el viernes por la tarde he decidido que no existe familia o sea yo estoy eso ya europeo no no trabajo lo viene por la tarde nunca el caso es que lunes y jueves como tú son súper pero hoy en concreto o sea hoy para poder cuadrarlo he tenido que levantarme a las 6 de la mañana ya no me entraba todo todavía no soltar el micrófono antes de desde las 7 de la mañana y ya no lo suelto hasta las 8 de la noche con todo lo que tengo por la tarde yo hablo yo más que carlos herrera me cago mi madre yo te juro macho que hoy ha sido aparte el sábado se me acabó complicando un poco ahí y tal pero poco porque ayer salí a correr y todo y tal pero este fin de semana detecto que no he descansado lo suficiente y de esta que me he levantado y estaba estaba yendo en el uber al testarazo y estaba yo derrengado que le he escrito a mi colega al miguel le he dicho espero que lleguen ya a las 11 de la noche para pillar el catre sinceramente pero bueno que que no falte obviamente que no que no falte también te digo una cosa son las 12 41 cuando he hecho cuenta de los facturados ya doy palmas yo y dan palmas en hacienda también te digo pero bueno es lo que toca qué tal ramón nada bien ahora es que yo me lo estoy montando también bastante mal porque super demasiadas cosas demasiados días ya es tremendo la verdad que que cuesta eh cuesta cuesta organizarse a veces pero bueno oportunamente bien bien disgustó con una nueva con la nueva exhibición del madrid también efectivamente pero pero bien lo bueno lo bueno es que como son varias cosas ya por cerrar un poco como son varias cosas tan diferentes pues bueno al final y vas empalmando una con otra el lunes ya se me se me va bastante lo que pasa es que bueno vosotros habláis de fútbol a mí eso me costaría más yo o sea hoy de fútbol por ejemplo tengo esta hora los tres cuartos de obra de pepe diario ahora hay tres cuartos y luego tres de descuento que es otra hora y media o sea que son tres horas y pico de fútbol pero claro tengo otra hora de fórmula 1 tengo otra hora de nba que yo lo digo a bien eso o sea ya 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 es mejor o sea para mi cabeza es mejor que si tuviera que hablar como vosotros todo el rato de fútbol todo el rato del madrid cuidado eh sí pero bueno una cosa es escribir también con sopra conduzco va cambiando un poco en el testarazos otro tono también tal bueno es un poco es un poco el tema lo que yo ahora en esta incipiente carrera de tweets o sea yo yo lo que me parece flipante lo podemos consultar ahora por ejemplo algunos son amigos otros no el gran senen otro ilustre asturiano lleva cuatro horas 55 tío presentando su programa de tweets por ejemplo a ver este otro rubén martín lleva cuatro horas 44 presentando su programa de tweets o sea eso sí que me parece absolutamente esclavo es un poco esclavo es un poco esclavo es un pelín esclavo yo yo valoro mucho el no sé el no estar tan tan expuesto mira que hacemos horas y tal pero es diferente lo que dices tú cambiar de una cosa a otra ahora un podcast tal que estar ahí hostia cuatro o cinco horas seguidas yo creo que me acabaría me acabaría aburriendo a mí dos horas y media de tweets ahora que lo conduzco me parece muy cerca de mi límite en el que puedo hacer una cosa sostenible para mí físicamente y sostenible intelectualmente de que no siento yo estoy rellenando que estoy rellenando no sólo rellenando sino que a ver yo yo por ejemplo en mi tweets llegué a un punto y mira que era sólo una hora diaria no hay un punto que me aburría a mí mismo yo cuando me aburro a mí mismo mal asunto malas es que la cosa va mal esto es como bueno iba a decir una tontería que sé yo pero es como si la gente que hace música se cansa todas las noches de tocar las mismas canciones sospecho no tengo ni idea pero es como mal mal rollo mal rollo porque el de enfrente no va a divertirse tampoco si estoy yo aburriéndome a mí mismo supongo no entonces tiene que ser un pelín más variados y otras cosas y que es cierto sabes yo por ejemplo el podcast el podcast me encanta es hablar tal no sé qué pero estar aquí delante del chat venga 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 llega un punto de la mierda el chat y lo que diga el chat y yo voy para casa sí que es cierto brasil que estos son absolutos camaleones ya a nivel de tweets que estos te hablan de alonso de la literal de la kings league de algunos te hablan también de los líos que haya tenido ibai y tal ya es un ya es un cóctel ahí de pero las horas hay que echarlas ahí dale te vengo claro lo importante es si tú no te aburres o tú crees que lo estás haciendo que lo que haces tiene cierto valor yo puedo echar ya te digo hoy he hecho hoy he hecho tropezientas horas y no me pasa nada pero una hora una hora de algo que no esté yo cómodo se me hace como siete porque porque además es que creo que no o al menos en mi caso otra gente pero en mi caso se me nota mucho se me nota mucho y la gente deja de aguantarte estoy aquí diciendo tonterías si yo noto que son el relleno malo malas oye que hay gente que no hay gente que está seis horas ahí en directo y es una máquina pues sólo por ellos bueno no lo has visto nunca pero igual rubén martínez no no lo he visto jamás pero sospecho que la gente que le sigue lo que hace rubén martínez gusta pero pero yo no yo no puedo yo particularmente no puedo hacer ni yo ni yo paquito qué tal estuviste ayer en el villamarín no sí sí estuve sobreviví de hecho al villamarín porque había tenido una boda el sábado y cuando a las seis o así cogí el coche dije lo último que me apetece ahora mismo irme a un partido de fútbol en el que hace frío voy a tener problemas para aparcar empezó a llover después fue tremendo lo que bueno es que aunque no hubo goles el partido me pareció entretenidísimo la verdad para vosotros fue fue traumático pero creo que para el espectador divertido bastante divertido si no hubiera tuvo su esto ahora tenemos que hablar mucho largo y tendido del madrid algún coletazo del clásico pero pero chicos yo yo están circulando mucho el tema de la de las audiencias de la enorme gesta absolutamente inenarrable de fernando alonso con ese con ese podio con aston martín y tal que ganó al partido del barça en audiencia y tal siempre que hay una cosa que por la que se le puede dar un palo a la liga hay gente que se sube a eso yo creo que los problemas de audiencia de la liga son son de producto y de nuevo vamos a ver la sostenibilidad a largo plazo pues si alonso compite por podios tendrá tal aparte que alonso sea un un animal en sí mismo yo es que alonso es mucho mayor perdón no quería interrumpir alonso es mucho mayor que la fórmula de un hombre no no alonso es un en españa sí 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 pero chico yo aquí quiero empezar con esto tenemos lo de negreira encima de la mesa yo no sé cómo la gente se puede sentar a ver la liga española si no es por trabajo sinceramente por una cuestión de que es muy aburrido el producto generalmente y una cuestión de que de que no te puedes creer lo que estás viendo si ese penalti no se señala coño estando el bar estando el tal y con lo que tenemos caliente chico es que es que me parece me parece que todo está podrido en el fútbol español y de ahí no me bajo yo creo que por trabajo y por filiaciones emocionales yo cada día estoy más en una cosa que debatimos aquí una vez en un argumento que sacó pepe que a la liga española hace falta recuperar el carrusel de partido y que nos traguemos juntos los almería valladolid sevilla almería de la vida todos a la vez y que nos separen solo por lo que era antes no el del plus y el del sábado a las 10 y porque si no creo que ahí está de los grandes problemas que es que imagínate si ayer en vez del barça valencia que era uno de los grandes partidos la jornada ponen a competir con la carrera de alonso el osasuna celta es que la audiencia que habría dado ese partido son de 50.000 tíos en vigo y 30.000 en paplona correcto eso es totalmente total y absolutamente a ver primero lo de la audiencia yo no tengo tan claro que la audiencia hay que esto hay que mirarlo y lo decía bien iñaki antes esto hay que mirarlo en tendencia y en largo plazo todo hacerlo por picos no no tiene mucho sentido yo no tengo muy claro que la audiencia de la liga esté cayendo en términos generales no lo sé tendría que mirarlo tendría que verlo si está cayendo un poco la del barça un poco en el madrid o esas no caen y esas han mantenido en niveles pospandemia no sé la de equipos individuales tendría que mirarlo creo que es más complejo de analizar de lo que pueda aparecer en un en un principio ha caído la audiencia en bilbao con el atleti club por ejemplo no lo sé ha caído la audiencia en sevilla con el sevilla porque el sevilla esté en la parte baja de la clasificación no porque el producto sea malo hostia yo creo que no yo tengo la sensación de que la gente sigue a su equipo y sigue llueve truene o haga 40 grados a la sombra no el producto la liga en concreto en españa es un producto extraordinariamente regular cultural pero 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 tú crees que hay mucha gente nueva y no sólo por la liga que se suba esto dices juventud en general o gente que pero que pero gente que gente nueva se va a asumir al fútbol tú cuando estás en el top o sea es el gran producto en españa de ocio es la liga al cien por cien ni cine ni teatro ni música ni ningún programa de televisión ni ningún otro deporte fernando alonso fórmula 1 record audiencia y tal cuánto está pagando ahora mismo da son por por la fórmula 1 que son 70 millones 75 millones por ahí va a andar no o sea se pagan por la liga mil mil y pico o sea no es que no estamos comparando cosas similares porque se pagan mil millones en españa nada más que por la liga imposible dónde va la gente los fines de semana dónde está el negocio alrededor de los campos se han vuelto las los abonos y la venta de entradas a niveles prepandemia no en casi todos los cursos ahora habrá unos que van para abajo otros van para arriba no estoy hablando sólo en términos generales vale pero hay negocios alrededor de los estadios ya cuando comparamos a un gigante como la liga sus subidas y bajadas son oscilaciones que no pueden compararse al resto del ocio que tenemos en este país entonces yo no tengo tan claro que el producto sea bueno o malo afecte de manera directa a esto que estamos hablando si puede ser a la juventud y desde luego sí que al mercado internacional eso es obvio no el mercado internacional sí que fluctúa en torno a que sea más o menos atractiva y la juventud sí que es verdad la juventud sí que puede haber un punto ahí en que la juventud le da exactamente igual no vale pero pero lo arbitral y lo arbitral que lo arbitral que ha dejado la gente de ver a su equipo por lo arbitral no no pero pero cómo puedes seguir cómo puedes seguir la gente creyéndose esto creerse yo aquí tengo la teoría como os he contado muchas veces de que la inmensa mayoría de gente ve esto sin creérselo vosotros mismos veis esto sin creeros lo antes no no sólo por un asunto profesional sino por un asunto de gusto que afición en españa que levante la mano la afición en españa que desde hace toda la vida vaya de siempre no crea que le roban los árbitros no existe y siempre lo ha visto todos los estadios llenos de corrupción la federación no nos roban o no todos todos sin faltar uno todos los estadios y la gente sigue yendo cada 15 días y todos tienen además su intrahistoria del valencia que dice que es porque han denunciado la supercopa este porque molesta arriba el otro te vas a los 80 paco para que el problema es que nos han enseñado la parte de atrás del escenario y que han dejado de los partidos antes estábamos antes podía haber teorías de todo tipo no sobre que había detrás del escenario y ahora de repente nos han enseñado que hay detrás del escenario y yo no sé no me voy a poner la piel de cada aficionado evidentemente pero que la integrir que las dudas sobre la integridad una de competición pueden acabar con el producto para lograrlo me parece indudable antes que por eso es necesario y por eso yo creo que te vas se está poniendo manos a las cosas se está poniendo de verdad en serio con el asunto porque si tú dudas de la integridad de algo los que nos dedicamos a esto seguiremos aquí por supuesto los muy forofos también pero habrá gente que también te interesa que a lo mejor no es súper forofa de su equipo no está súper enganchada que sí que se puede desenganchar ante todo esto es puede serlo puede ser desde luego desde luego no niego la mayor puede serlo y obviamente cualquier asunto y cualquier escándalo y sobre todo en el estamento arbitral por supuesto que afecta como no como no va a afectar y como bien decís hay una realidad ahora que no estaba antes y que no es una suposición sino que es una realidad la la relación directa entre eso y que la gente deje de consumir el producto me parece más difusa tenemos varios ejemplos tenemos varios ejemplos pero cómo puede ser que no se pita el penalti de ayer bueno pues no lo pitan tío como tantos otros penaltis he visto en mi vida que no pitan es así es así no hay tantos como el de ayer hombre yo desde luego no llevo la cuenta me parece que hay muy pocas jornadas en las que al menos una afición no considere que le quitan un penalti de ese calibre al menos una casi todas las semanas tengo la sensación pero para qué está el bar con lo de ayer también o sea si es que se ve que pita córner cuando no toca la pelota ya es un error manifiesto o sea le toca la pierna al tío tira al tío se va a llevar el que esto es lo más raro se va a llevar el si se lleva el silbato a la boca y no pita porque sabe que no lo puede pitar yo escuché una aplicación bastante buena de iturralde me gustó mucho explicando por qué tendría que haberlo llamado al bar porque podemos coincidir en que es una jugada que a lo mejor hay gente a la que le parece gris que le parece menos penalti o más penalti yo a mí me parece penalti pero él explica que como pita córner y el córner no existe porque no toca balón que si es lo tienen que llamar y me parece que ahí está la madre del cordero yo lo que lo que sí creo y este es mi punto de vista muy personal y no soy sospechoso de haber pasado por encima del caso negreira ni de haberme puesto de perfil creo que el penalti de ayer pasa y ha pasado generalmente con los grandes etcétera etcétera creo que lo de ayer hay que excluirlo del caso negreira ya no tenemos certeza de que el barça esté pagando a nadie lo tenemos de lo anterior y es necesario que el caso negreira se resuelva y que se depuren responsabilidades para quitarnos esa manta de sospecha pero no quiero empezar a dudar y estar diciendo negreira negreira cuando ya no sé si le pagan ya no tengo esa constancia entonces lo de ayer un error arbitral insalvable muy malo no me gusta que pasen esas cosas pero no quiero estar continuamente sospechando de esta gente siguen moviendo la cuna y creo que no creo yo quiero seguir creyendo en esto no y está muy bien dudar o sea hay argumentos joder hay argumentos contables para dudar ahora ya no es ya no es una cuestión de creer o no creer hay hay una parte que refrenda tanto un argumentario que evidentemente no hay nada que decir al respecto pero mi punto o por donde hemos empezado el debate es que yo no sé si eso hace que la gente deje de verlo sigue la gente encabronada pero dejar de verlo se llena el bernabéu no cuando cuando viene el barça la semana pasada no no sé si ya no el bernabéu pero bueno estaba a tope de gente que quería ver ese madrid-barça y ya había estallado el escándalo alguno de los allí presentes quería dejar de ver el partido porque sabía lo que había pasado tengo dos amigos que me han dicho no sé si lo van a cumplir a lo mejor van de farol que no van a ver ningún partido más de la liga ya vieron ese vieron el betis real madrid este fin de semana es el último que han visto que yo no sé si lo van a cumplir pero que creen que están participando de un vamos de un espectáculo dantesco y no quieren por ir un poco los fans los fans del ciclismo seguimos ahí los fans del ciclismo seguimos ahí y mira la que ha pasado el ciclismo en la nba pero perdió seguimiento el ciclismo no sí pero lo recuperó en cuanto vinieron las figuras no no por no lo perdió por el dopaje lo perdió porque se fueron las figuras y tenemos un árbitro de la nba en la cárcel estuvo en la cárcel 18 meses un árbitro vale al que el fbi pilló amañando partidos aquí aquí todos tiramos para adelante a ver por hablar de la fórmula 1 que tenemos este fin de semana es la organización más corrupta de la historia de las organizaciones corruptas del deporte vale se han dado y quitado títulos y se han movido historias y reglamentos en medio de las carreras temporada tras temporada y aquí seguimos aquí seguimos yo yo entiendo lo que queréis decir pero encima si hubiese dado este escándalo con un voy a decir un sporting de gijón por no ofender a ninguna otra afición nos descienden y aquí se acabó vale y todos seguís para adelante como es el barça evidentemente tiene una importancia mucho mayor y tal pero ya quisiera llover a la gente que lleva toda su vida enganchada en vena al madrid y al barça al madrid-barcismo en general de repente quitándose no soy capaz de quitarme la cerveza cuando quiero bajar yo dos kilos va a quitarse esta gente del madrid-barcismo que yo toda la vida hablando de ellos pero yo entiendo yo entiendo que dudéis pero con todo lo que se ha montado y por ejemplo la por la portada hoy de súper deporte no es muy distinta de una que hubo una vez con el valencia y el madrid que pitaron un penalti a última hora y sacaron un chorizo en la portada quiero decir que esto ha pasado toda la vida que ahora es más sangrante primero porque hay bar y segundo porque ha pasado de negreira pero por eso os digo que excluyo porque en sevilla por ejemplo un penalti por el año pasado de ocampo que ancelotti tildó de penaltito aquí parecía el penalazo de la historia y vosotros lo veíais de otras formas y me parece lógico pero por ahí quiero ir a que esto ha pasado toda la vida que fue un error brutal ayer y que para mí es penalti pero que sí que lo sacó de la ecuación negreira y que coincida más o menos con pepe si sigue viendo la liga la gente del cádiz con la que le han formado al cádiz la vamos a seguir viendo todo el mundo si el partido de equipo sí 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 el partido de sí sí eso es eso coincido coincido pero luego creo que yo no estoy es una paja muy personal y hablamos ya el fútbol fútbol digamos yo no sé si con el fútbol pasa una cosa de que todos estamos buscando una excusa para ver menos porque nos divierten más otras cosas no sé cómo no sé cómo desarrollarlo pero o sea que al final aquí un getafe elche si fuera lo más espectacular del mundo haría la misma audiencia en españa y claro total 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 a la gente le interesa su equipo en madrid y el barça es así pero ha sido así siempre que sí que sí por eso lo que dice paco por eso lo que dice paco y yo no sé yo yo esto perdona el matiz yo yo soy una persona a la que le gusta mucho el fútbol si tuviese tiempo infinito vería mucho más del que veo pero sí que yo me reconozco en ese tipo de aficionado que antes un betis atlético de madrid lo veía con muchísimas ganas porque porque tenía algo ese partido porque había nombres propios porque había y ahora y esto no tiene que ver con el tema de los árbitros aclaró y ahora es verdad que para mí ha decrecido el nivel de tal manera que ya no son las más ganas puede que también sea una evolución personal decir oye te va te va gustando menos o valoras menos ciertas cosas pero yo creo que ha caído mucho el nivel y el espectáculo ha caído mucho y y esta es la liga de las 90 expulsiones o no sé cuántas van ya no sé cuánto pero doblamos a la siguiente no 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 es la liga de los árbitros son protagonistas auténticos perdona que te interrumpiera las tres juntas hay más expulsiones en la liga que sería bundesliga y premier juntas pues eso es tremendo que ha caído mucho el nivel pero que que aunque semana tras semana los cuatro partidos de la liga fueran los mejores partidos de la liga fueran tres cinco no sé qué tal o sea que la gente que dice la bundesliga es mucho más divertida o la serie es mucho más divertida tampoco ve la serie o la bundesliga o tampoco ve o tampoco ve el manido brent for newcastle que no que esto a ver una cosa es hablar de lo que nos apetezca a nosotros de lo que nosotros hagamos de nuestra experiencia vital y nuestros primos y nuestros amigos y otra ir a los datos ir a los datos o sea los datos de premier de bundesliga de serie no están bien ni en la misma distancia que la liga evidentemente con toda lógica por lo que supone aquí el producto yo creo que hay mucho que decir del producto y estoy ahí estoy con ramón o sea el productor no es un gran producto no lo es pero la el seguimiento de la liga nunca ha sido en base al producto o sea el seguimiento de la liga los años 80 cuando coño iba a ser el producto con todos los campos embarrados y las patadas que te pegaban en el sadar y iba ibas a no a lo a logroño a jugar contra el logroñese aquello era una batalla campal y bueno bien y qué los veíamos todos porque era nuestro equipo y jugaba contra nuestro equipo etcétera qué pasa que por aquel entonces revisaban dos partidos a la semana no y todos los demás como decía paco venían carrusel entonces tú ese rato de carrusel veíamos como bien ha dicho paco todos juntos ese rato de fútbol a mí me gustaría sentarme con gente de la liga y que me explicasen por qué eso no daría dinero a día de hoy y supongo que la respuesta es muy obvia no a corto plazo las teles pagan mil millones para poder tener durante tres días seguidos en programación continuada porque aunque sean ya nosotros nos parezca poco 100 mil personas viendo el girona getafe vale sí pero para la tele no para la tele está pu 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 horas y horas y horas y horas ahí facturando no y eso ya es más de lo que podría hacer si los tiene todos juntos el domingo a las cinco bueno ok pero para el producto sí que creo que lo empobrece un poco entonces son dos debates diferentes y que creo que el producto podría ser muy mejorado y luego lo de que el producto vaya directamente relacionado con que el seguimiento esté así o con ella ya discrepo mucho más claro pero desde luego la premier se convirtió en la liga más esto y era una castaña de producto a nivel futbolístico bueno pues vamos a otro hace años hablo cuando empezó ya a posicionarse en esta hace 20 años sí exacto exacto de hecho la serie a la serie a dominaba por completo pero por completo todos los fichajes los mejores equipos del mundo todo y a principios de los 90 o por ahí cuando de repente pudimos ver la serie a que te la empezó a echar canal plus y demás te pasabas dos tardes viendo el parma inter y a la tercera semana decía mira sabes yo sigo al sporting porque mi equipo pero no me planto a ver esto aquí muy paniquita había que hacer tío para hacer eso y las cifras lo demuestran vaya tal cual bueno por hacer cambio de tercio ya segunda parte del programa bueno o sea primero o sea con contigo paquito porque contigo ya hablé ramón el otro día sobre esto en la tertulia hicimos en tu canal o sea el tema de las a mí me siguen trayendo loco las declaraciones de ancelotti empieza ahora por cierto un fuego cruzado digamos de tú tienes la culpa de tú tienes la culpa de cortegana por ejemplo contaba el otro día pues bueno que lo que todos decimos de jugadores inutilizables de que necesitaban fichajes tal ahora está dando un día atlético una noticia de que ancelotti pidió fichajes o quería fichajes cruza con el tema de que en la plantilla bueno firmaba rodriguez una noticia el otro día después del clásico que que los laterales que qué pasaba con los laterales le debían decir a ancelotti a nivel de decisiones empieza es esto de ese fuego cruzado de tú tienes culpa tú tienes culpa pero o sea la reacción las declaraciones de ancelotti después del partido del barça me parece absolutamente surrealista y que se reafirmaran eso el otro día y que incurrieran contradicciones tipo no tenemos personal para jugar a centros y no queremos jugar así después de poner 40 centros y diga que le gusta o sea creo que va a empezar ancelotti está desubicado pero esto suele ir o sea mi calentón con el partido es directamente proporcional a las hostias que doy al italiano pero cuando va bajando mi inflamación respecto al partido va bajando también la cuota de culpabilidad que le adhiero a carlo ancelotti es que es exactamente eso es un entrenador que está ahí por ser poco incómodo y que va a ser poco incómodo hasta el final y si y si y si empieza a ser incómodo va a dejar de ser entrenador del madrid es exactamente la ecuación le pone un pase de la muerte reto para que remate y despeja en rueda de prensa le puso un pase de la muerte para que dijera si me llevan 10 puntos pero es que cuando no meto un gol es sacar a álvaro del filial o a mariano era un poco lo que le podría haber respondido corte gana y le dijo que no que la plantilla era magnífica y estupenda y luego le metió el rejón de que esta plantilla metió cinco en ánfiles si encima se llevó un rejón el pobre mario entonces ese es ancelotti y mientras siga siendo así de ancelotti y si gana la decimoquinta seguirá en el madrid si hace año en blanco o traiciona en algún punto esto que le pide el club de no ser un hombre incómodo pues no seguirá si es que no es que no es más que eso se explica así solo entonces claro el hombre sale allí después de no hacerle un tiro a puerta al barça y tiene que decir que han hecho un buen partido que va a decir no mire es que el barça con los suplentes del barça que le faltaba pedri tal nos han defendido mejor que lo que yo puedo hacer sin con este ataque si benzema no está inspirado pues es que no el hombre el hombre no tiene más que que lo que lo que hay después es evidente que hace cosas raras y ahora lo analizaremos en el partido de ayer que a mí la que más me gustó fue que el madrid sacar un córner en corto la segunda parte para que el centro lo pusiera nacho con todo el respeto del mundo a nacho pero teniendo a cross ceballos no sé rodrigo y ponen un córner en corto para que los para que los entre nacho yo yo ahí estuve a punto de levantarme del estadio sí 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 dijiste no hay no hay necesidad no hay necesidad de seguir viendo esto sobre el tema del del entrenador chico lo ha dicho todo opaco es que no hace falta añadir mucho más tampoco había que ponerle mucho acento al entrenador cuando se ganaba ni ahora cuando se pierde el real madrid es un equipo en el que la figura de entrenador por pura decisión gubernamental es secundaria por así decirlo vale y que tiene que tragar con la plantilla que hace donde él tiene muy poquita mano no puede ni sacar los pies del tiesto ni quejarse mucho porque sabía exactamente a lo que venía cuando le llaman que estaba en el Everton es más llama él no llama a él para ver si hay hueco y tal y le dicen pues sí ven siéntate que esto esto no es hacer de menos a un profesional lo que tiene que hacer y ya está y esta vez exactamente exactamente a lo que hace de menos al club no creo el club desde toda la vida hace muchísimos años ha dejado claro que considera que el entrenador es un puesto secundario pero pero hace años el entrenador la idea lo que expone da igual necesitamos alguien que no rompa mucho el vestuario que no rompa en sala de prensa y que nos permita seguir tirando es lo que piensa el club y así lo ha demostrado por activa y por pasiva pues no vamos a sorprendernos ahora de que el que está ahí ancelotti hace las cosas que básicamente quiere el club que se hagan y si la plantilla es la que es pues los problemas vienen de otro lado también os digo que el problema fundamental viene de que benzema no es benzema superestar que si benzema estuviese al nivel del año pasado no estábamos teniendo ningún debate entonces ni entrenador ni planificación ni nada de nada de nada todo viene de que benzema no está igual que el año pasado y a partir de ahí se ven todo el resto de defectos si benzema estuviese top esos defectos serían pues como el año pasado no es que no se dieran es que se diluyen bueno bien que quedan tapados sí quedan tapados sí aunque el proceso no haya sido lógico pues el éxito del año pasado es indudable no y al final ancelotti estaba ahí y estaba ahí el club y estaban ahí los los jugadores a ver yo creo que yo creo que el cargar las tintas excesivamente contra ancelotti es injusto igual que sería injusto no decir que no está optimizando cosas que podría optimizar mucho mejor unas pueden ser más anecdóticas y otras más importantes no anecdótico puede ser lo de álvaro rodríguez pero no dejar es una señal demoledora no que que oye que con la erupción que ha tenido le des siete minutos no cuando además estás totalmente atascado pero esto más más importante lo de álvaro lo de álvaro no crees que somos injustos o no sé cuál es la palabra pidiéndole que saque a este chaval es que yo creo yo no sé si estando de acuerdo en que para algo más puede estar cara al final no haríamos todos lo mismo o sea no estamos siendo un pelín ingenuos o injustos diciéndole mete álvaro a ver yo creo yo creo que un real madrid que pone 40 centros contra el barcelona a pesar de que no quiere jugar a centros no es coherente tenemos este álvaro rodríguez que yo no quiero lanzar ninguna campanas al vuelo obviamente con él pero es quien algo es élite yo creo que ya además es élite en eso es de cabeza vale o sea en el jugar y es un jugador élite porque lo ha demostrado lo hemos tratado en el castilla y es un jugador tiene unas condiciones tremendas para eso me puede parecer algo anecdótico no pero por ejemplo el tema ayer cómo está gestionando ancelotti a cross a modric a benzema no la sensación que tengo que tenemos todos no de querer evitar a toda costa malas caras los cambios de ayer son los cambios que al real madrid le quitan el dominio del partido quita a los dos jugadores que estaban para mí mejor junto con rodrigo que eran cama venga y los que te estaban ganando duelo los que estaban permitiéndole al madrid recuperar arriba bastante fácilmente deja cross en el campo que no estaba haciendo cross sinceramente y hace cosas muy raras entonces creo que la planificación del club ha sido totalmente corta que todos reclamamos un delantero que el madrid no tiene laterales de verdad no tiene un lateral con mayúsculas nivel real madrid y en ese sentido ancelotti se adapta a lo que puede y aún encima que en navidades también es información mía pidió un delantero y un lateral pues no se le concedió por parte del club se le dijeron le dijeron que con eso tenía que tirar salvo tuviese lesiones y montó en cólera montó en cólera el tío se presentó a las oficinas pero no perdonado dijo como no me los traigáis un movidón del copo bastante decepcionado está bastante decepcionado porque siente que la temporada pasada le había dado el crédito como para pedir algo que joder que es que cualquiera hubiese pedido un delantero un lateral en esta plantilla ahora sí creo que él está haciendo cosas mal también creo que le ha costado mucho decidirse no hasta que se ha decidido ya de todo pero le costó mucho decidirse por camavinga cuando este era el año donde camavinga desde septiembre yo creo que tenía que tener más minutos ha habido una serie de cosas que a mí me da la sensación de que es un entrenador ideal para gestionar una plantilla que va muy bien como el año pasado pero que no es el entrenador ideal a lo mejor para gestionar pues la decadencia no que está teniendo benzema que va teniendo modric pero pero con lo que hay con lo que hay hay otro que saca algo muy muy diferente con la caída de benzema incluida a lo mejor no muy muy diferente en lo de benzema lo de modric y cross yo creo que sí que hay entrenadores que te que si hubiesen llevado unas cuantas malas caras de cross y modric y las hubiesen asumido dándole continuidad a chomen y camavinga valverde hasta ceballos ceballos está dando más nivel que modric y cross es que es es triste pero es es así nos duele a todos los maestros y no sé ramones no sé si estoy preparado para decir que ceballos está dando más nivel que cross y modric yo tampoco para mí en este punto de temporada sí y yo y yo creo además hay aquí hay un punto de de what if imposible que es que el entrenador que que fuese a hacer eso no estaría aquí sentado para estar aquí sentado hay que haber sido primero alguien que no hace ese tipo de cosas con este tipo de jugadores sí estoy de acuerdo sabes entonces pero también se trago también tengo información sobre lo que le pide el club que a lo mejor lo que le pide el club es un cachondeo mental sabes a lo mejor el club es muy gracioso a la hora de pedirle ciertas cosas en chelot y cuando ni es el entrador adecuado ni el club pone sus medios para que eso sea fácil de hacer porque cuando tú prolongas la carrera de futbolistas y no los sacas del vestuario es muy fácil pedir pero no es tan fácil conseguirlo después es cierto que si el chelo tuviese sido ese tipo de trabajador disruptivo no estaría en el madrid 100% de acuerdo y él está siendo coherente con lo que siempre ha sido si seguramente el error es del club a la hora de pedir cosas que a lo mejor no son posibles pero tipo pero cosas que yo cosas tipo has contado bueno vamos a ver desde el club se le pidió que no juegas el hazard y eso se cumplió vale tampoco era muy difícil no claro efectivamente no pero de una petición fácil de cumplir esa fue fácil más pero en el club más difícil fue cuando llegó y le pedirían que intentara recuperarlo claro que el hombre lo puso el hombre lo puso de titular dos o tres partidos pero desde el club sí que se le ha dicho que hay que ir preparando una transición de cross y modric insisto el club tiene su responsabilidad en esto también no no estoy excluyendo aquí a algo y que y que jugar es como caba venga como al verde en su posición no la de extremo tienen que tener pues cada vez más minutos no desde el principio y ancelotti eso le cuesta más le cuesta más porque primero modric y cross no son comparables a hazard evidentemente no cabe discutirlo pero también porque cross y modric te hacen saber que no les gusta estar en el banquillo no hay y eso es difícil de gestionar en un vestuario tampoco son la misma persona no estamos siendo un poco ajustos con cross en la frase claro que la primera parte de la temporada de cross fue muy buena y no así la de modric y en esta segunda parte de la temporada modric ha tenido mejores momentos para mí que creo curiosamente pues yo he visto a cross en los últimos tiempos y todavía ha dejado momentos en los que te gestiona el partido casi el solo pero pero yo yo creo que el partido ayer y sobre todo los cambios de ayer resumen estupendamente lo que está queriendo explicar ramón ayer da la sensación que todos los cambios que hace ancelotti son para evitar un incendio en el vestuario y una pregunta incómoda en la rueda de prensa porque el partido estaba para sentar a cross y no lo sienta porque porque benzema gestionó a los últimos 30 minutos del partido horriblemente porque se jugaba así el hoy creo que no sé creo que te he leído que se lo imputaba no le escuchó a robar el a hoy que le imputaba vinicius lo de damos un regate de más y un de hecho de menos se lo estaba diciendo a benzema benzema ayer acaba 10 ataques del madrimal por jugarte un tiro cuando no te lo tienes que jugar hacer dos regates de más intenta una pared cuando tienes cuatro centrales rodeando el palito ahí aunque no aunque no sea una conducta muy ancelotti para mí iba benzema y ahí te dan ganas de sentar a benzema y meter a álvaro a ver si por lo menos caza en un centro pero es que cuando mete a álvaro como el madrid estaba atacando a lo que quería benzema y todos los balones tenían que pasar por él no ponen ni un centro ni un centro va al área claro es que es que eso me lo has explicado perfectamente no son cambios que te ahorran problemas dentro del vestuario pero no son pero no son cambios que desde una mirada objetiva y futbolística fuesen los los que tocaba hacer saben tema a partir de 60 es una estatua ayer una estatua que es que genera digamos que mucha atención de su equipo para para darle balones porque benzema siguió participando lo que pasa es que participando de una manera ya mucho más estática mucho menos autosuficiente y es verdad benzema y el juan muy mal partido de fútbol se juega los 90 minutos y viene de jugar otros 90 contra el barcelona después de hacer otro mal partido de fútbol y es un poco lo que dice en aquí el pasado lunes dijo dijo va a jugar contra el barça 90 minutos va a jugar contra el 20 90 minutos y ahora ahora está exigido porque ahora si pierdes ahora claro lo que decía en aquí efectivamente siempre todos los partidos todos los partidos son importantes sabes eso es una sensación que me da que siempre siempre hay siempre cuando un pretexto no tan malo si hacían el pretexto es que no tiene a nadie que tal pero siempre encuentra un pretexto para no sentar a uno para poner a otro para tal siempre hay una manera en la cual dice pues pues para ante pero es que no tiene solución o sea el madrid como equipo de día a día está acabado veremos como equipo de champions que puede ser pero como día a día si es que no lo ha enseñado esto perfectamente sea totalmente totalmente y este proyecto está acabado o sea no es sólo este año está acabado este proyecto dependiendo de lo que pase en la champions y evidentemente también aunque sea un título menor dependiendo porque no es el título es la eliminatoria dependiendo lo que pasa en la eliminatoria frente al barça en la copa del rey se acelerará o no se acelerará lo que es muy obvio que se necesita otro entrenador otros jugadores capitales no estoy hablando de echar no estoy hablando de rescindir contratos o de acabar en malas circunstancias aunque probablemente sí probablemente no exista otra solución porque como bien ha explicado ramón pues esta gente te va a hacer ver que qué coño me vas a meter a mí en el banquillo no bueno bien pero este proyecto parece parece que ha tocado a su fin otra cosa es que consigas ganar a champions este año y todo se mande una patada adelante para el año que viene y ya se verá pero claro porque tú ya has demostrado tu techo en el liga lo has demostrado que no puedes competir en el día a día porque lo estás demostrando totalmente totalmente otra cosa es que otra cosa es que ganes la champions y el año que viene de fiches a bellingán y a pago bich y no sé quién y puedas compatibilizar lo todo bueno eso es imposible saber hoy eso es un asunto para el verano pero la obviedad la obviedad es que lo probable lo probable es que el madrid no gane la champions o sea eso es lo probable no no estoy hablando aquí ahora ni de que sea buen mal equipo en fin es una cuestión los años los años lo probable no ganarlo claro eso es bueno bien si quitas eso de delante que esa parte sí que te cambia todo lo demás ya lo hemos visto ya lo hemos visto la derrota en la supercopa el 0-1 con el barça el estar descolgado de la liga en marzo las sensaciones que hay la mala sensación de benzema de modri de cross la idea de la renovación que no llega ancelotti que igual no puede seguir aquí que le quiere brasil hay un aroma obvio a que esta parte de este proyecto pues toca su fin este verano sacando de la ecuación la champions para vosotros dos que evidentemente no hay ni que preguntar que si firmáis ganar la champions pero si si os dicen os elimina el barça en la semifinal de copa pero la dirección pero hace que la que la directiva active todos los resortes para de verdad reiniciar todo el proyecto entrenador nuevo cambio vestuario etcétera etcétera lo firmáis es que yo creo que no va a depender de eso es que yo creo que o sea en desde el punto de vista en el que parece que está sobre la mesa que puedan renovar a marco asensio o sea yo creo que aquí ya hay que dejar sinceramente hay cosas que sí que tienen un plan pero que hay deja hay que dejar de pensar y depender de que todo sigue un minucioso plan en el real madrid y que todo busca o sea porque es que hay cosas ahora mismo por ejemplo o sea no hay duda de que benzema tiene la renovación encima de la mesa creo no hay duda de que cross la tiene modric yo creo que a nada que haya una mínima excusa veremos si se la acaban ofreciendo tal 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 es que es como se renueva asensio es para cerrar el club y luego claro el lateral derecho tienes en contrato hasta el 2024 lucas hasta el 25 carvajal y la opción vinicius tobias en el lateral izquierdo viene frank garcía que ya es un ya es un paso pero si no te seguirán diciendo que puede jugar no sé quién no sé quién no sé quién no sé quién o sea es que yo no creo y ramón sabe más seguro yo no creo que vaya a haber unos grandes grandes cambios en el es que es que igual ya estoy tirando por exceso de pesimismo pero es que lo que hemos visto los últimos años chico pero muchos nombres no espero eh sí que creo que si se eso si surgiese un bellingham si surgiese algo muy potente arriba el madrid lo va a hacer no pero pero no espero una cosa de 7 8 jugadores ni mucho menos y a lo mejor ojo y a lo mejor tampoco es imprescindible de 7 8 jugadores si es que en realidad entre comillas no estamos pidiendo tanto los modistas estamos pidiendo un delantero estamos pidiendo un lateral con cara y ojos y y yo en el centro del campo si no viniste benningham tampoco digo ojo tiene que venir sí o sí un jugador pues el centro del campo actual del real madrid es un centro del campo en condiciones a ver si me la compras el centro del campo te lo soluciona un entrenador nuevo digamos que lo pueda manejar diferente y tal pero ya es imprescindible un delantero centro top y yo creo que un lateral izquierdo top también para ver si al chico este brasileño y tal que lleva el 20 que malo no parece a ver si se le puede ayudar un poquito más o sea eso ya no es una cuestión de hemos pasado y te diría que un extremo derecho también sería o sea sería la tercera la tercera petición es que el madrid es es cojo es un equipo cojo pero a ver a ver no seáis inocentes estáis pidiendo eso en el madrid cada cosa de esas son 120 kilos estáis pidiendo eso en el madrid no estáis pidiendo eso para rellenar plantilla en el vídeo real claro pero brasín estoy de acuerdo pero ha habido tal dejación de funciones en algunas estas que te has juntado unas necesidades bestiales pero luego aquí hay un melón que no está abriendo suficiente la gente el madrid ya no tiene el madrid no va a ver a quién va a vender el madrid y sacar dinero próximamente o hace una venta traumática o no hay o sea el único así que pueda sacar pasta es mendí este año o el siguiente quizás o sea aquí me refiero que ya no tiene pinta no tiene pinta que haya un casemiro que te soluciona las cuentas y te permite fichar ya no hay una lava así una lava sí sí puede aparecer una lava un mendí algo así a ver el madrid se ha puesto como objetivo pero esto es un objetivo que a saber de dónde sale el recaudar 100 100 millones de euros este este verano este verano van a vender a rodrigo no te cuentas con canteranos y eso no también hice cuentas con canteranos de estos que vendes por 5 10 millones y te reservas el 50 por ciento tal y acabas llegando acabas llegando pero pero bueno este es un encargo de florentino josé de ángel y josé ángel me imagino que es le cae la gota gorda de sudor y saber a ver cómo este verano sacó 100 porque la gorda la gorda cuál sería mendí entiendo mendí mendí que no sé cuánto creéis vosotros que puede ofrecer alguien pero si estos le dan 40 lo llevan en brazos obviamente si 40 50 yo creo que sería el precio yo también lo creo algo menos 30 40 por las lesiones esperamos en inglaterra pagan eso sin despeinarse por un jugador que ha sido importante en el madrid y tal sí pero luego el resto el resto pues imagínate que vendes a braín por 20 algo que es el milán tiene esa opción de compra que vendes a ribas por 5 10 millones de reservas derechos o tanteos o lo que sea álvaro rodríguez está en mis cuentas que lo vendas también o sea ese tipo de movimiento evidentemente pues no se cuenta con con jazar y o drozola para eso ni con vallejo ni estás bueno bueno hay ni aquí escéptico pero yo se la compra en oscar oscar os acordáis metió un gol con el leganer de falta y era el mejor tirador de faltas que habíamos visto nuestros ojos falta se tiene un golpeo sí 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 lo digo broma pero a ver que no es quiere decir que yo no sé si lo van a conseguir no salen 100 no salen 100 de ningún lado me cago mi madre estoy pensando a mí me cuesta de sacación esta gente tienes que vender a álava también si vendes a álava también podría ser hombre no si vendes a álava yo creo que sí que ya lo de álava lo creéis que se puede calentar algo así como a mí a mí no hay nada que me extrañe en el real madrid nada es nada pero nada es nada nunca en ninguna circunstancia a ver en el madrid es verdad que jugadores intransferibles hay cinco o siete de todas quiere decir todo el mundo tiene un precio en el madrid salvo 67 jugadores que yo creo que el club no escucharía ofertas al principio pero por cerrar los jóvenes 67 67 que son courtois militao camabinca son y vinicius rodrigo valverde 7 tú y valverde yo estoy con rodrigo rodrigo no creo que escuchen ofertas por rodrigo ok sí rodrigo igual sí yo creo que valverde y rodrigo están la frontera pues sí pues valverde y rodrigo no es la frontera de que los podrían poner en la frontera no sí que viene alguien con una barbaridad y dicen bueno yo no sé si esto importará pero el jugador favorito para el frentino es rodrigo en la plantilla no sé si influirá porque a lo mejor obviamente una oferta descomunal pero pero es su jugador favorito no era un techo reflejable o no sé qué como se llama techo reflejable por cerrar claro aquí es imposible sacar conclusiones porque porque no va a estar ancelotti o si está no va a decidir en la plantilla pero claro o sea ayer se lo decía cortegana en en la pregunta esta con bala si asensio o sea ancelotti yo parto de una base que gilipollas no puede ser y si no lo está poniendo asensio ya es que lo ve si asensio no tiene contrato a tres meses de que acabe su vinculación con el real madrid es por algo si asensio sale a jugar y no marca ni una puta diferencia lo vemos todos o sea si renuevan asensio es que el club está muerto por dentro es una es una es una verdad incuestionable indebatible es una verdad que cae que cae así boom a plomo no hay nada que decir pero aquí me voy a salir de lo fácil yo digo depende depende lo de la renovación de asensio para mí depende del número de años de contrasto y de la ficha que le vayas a ofrecer todo lo que sea acceder a lo que supuestamente pide asensio en cuanto a número de años de contrato y salario sería estar muertos evidentemente ahora a mí asensio me parece un suplente al precio adecuado correcto porque es un jugador con una serie de cualidades o con una cualidad sobre todo que te puede te puede resolver algún partido de hecho creo que de los 10 goles que ha metido el madrid en juego o sea sin balón parado desde en 2023 tres los ha metido asensio han sido pues me imagino que tres turriagazos desde fuera del área uno seguro uno seguro porque contra el valencia luego marcó uno de normal contra osasuna puede ser puede ser pero bueno que ha intervenido en los goles del equipo entonces yo lo que no quiero es un contrato asensio como el que le hicieron a carvajal o a lucas o sea contratos de estos que te apalancan ya con un jugador que es totalmente dudoso discutible que puede bajar la persiana el año que viene si se ve con tres o cuatro años de contrato pero se puede pero hay 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 más espacio para que baje más la persiana te digo una cosa ha tocado el suelo ya ya tienes que ir con el taladro para hacer un hueco allí para que baje la persiana hay que llamar al tío hay que llamar al tío para que como renueve te digo una cosa o sea sólo merecería la pena la renovación de asensio por los comentarios para ver tus vídeos en youtube para ver mis vídeos en youtube de luego pero eso es para ver los comentarios para ver los comentarios o sea si se remata temporada que puede ser perfectamente en blanco con comunicado oficial marco asensio ponle aunque sea 2026 yo te digo que arden las redes con razón o sea con razón nunca fue tan barato o sea ya chico ya que reno era asensio que reno era ceballos que vuelve a brahim arriba es primera plantilla y yo que sé y bellingham lo ha sacado de punto la premier league y no podemos competir contra esto y el año que viene o sea es que yo estoy muy cínico si da la sensación que están en un punto como como con lo de ramos no que a que asensio les habrá dicho que no a la cantidad que le han ofrecido porque quiere que vale más y a saber si hace si llega la reculada de asensio si el madrid dice que sí o que la puerta ha caducado yo creo que que están un poco en esa lo que lo que pasa es que te lo he escuchado varias veces y el mercado le está le está mandando señales a asensio preocupante por eso por eso por eso en caso de renovación que sería muy controvertida tiene que ser por pocos años y por poco dinero que no lo va a aceptar asensio parece yo creo que al final como tenga la oferta al final como el de camas va a suplicar por la oferta pero bueno como dembélé no exactamente o como dembélé o como dembélé nada hasta aquí otro delantera rip bien no otra brasil esta hora como rankearías esta hora de todas las que tienes hoy ahí al aire es una de las ocho o nueve mejores del día bueno querido está en el top 10 está en el top 10 de horas del día bueno oye son 16 horas o sea que no está mal ya hablamos pa twitch paquito va esta semana claro que sí hombre abrazo ramón un abrazo fuerte abrazo brasín y bueno a todos vosotros voy poniendo aquí ya para no tener luego de cortarlo a todos vosotros muchas gracias por haber estado en un nuevo estreno de delantera rip el directo esta semana por cierto es en miércoles después de que acabe la jornada de champions y nada mañana volvemos con más vídeos y a las 12 del mediodía mañana ahí estamos ya en en tweets dando cátedra gracias y hasta el siguiente adiós